Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden esta canción Como en la luz Y en tanto amor Me diste tú Se marcha Se marcha Se marcha Hoy Yo sé Perder Perder Ay Como me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Tú te deseo Lo mejor Sin fin No encontraste Felicidad Tal vez Tal vez Alguien más Te la dará Todo el mundo Como en la luz Como en la luz Con tanto amor Me diste tú Se marcha Se marcha Se marcha Me marcha Yo sé De pedir Ay Como me duele Ay Como me duele Cumbia Cumbia Saborcito Cumbia Saborcito Volver 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 Amar Y Cumbia Y Con tanto amor 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 Porque es tu Se marcha Con tanto amor Que puedes Yo sé perdida Ah, 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 como me duele Con ánimo, raza, vamos Ah, 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 como me duele Ah, 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 como me duele Ah, 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 como me duele A todos nuestros hermanos de México Queremos dar muchas gracias a todos por esta noche posible Quebramos al reggae hoy esta noche Hagan un fuerte aplauso ¡Woo! Mi abrazo y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias Muchas gracias No te vas a seguir secreta, gracias Gracias Gracias